Estiro, regreso. Estiro, regreso. Estiro, regreso. Estiro, regreso. Hello, yo soy En... ¿Ya estás grabando? Sí, ya estoy grabando. ¿Vas a venir? No. No, ¿tú vas a ir? Pero yo ya estoy aquí. Vente para que grabemos. Pero pues es que yo quería ir contigo. Entonces no vas a venir. Dice, no, dice... Ah, no, ya no me dijo nada. Ok, en lo que nuestro amigo 8 resuelve, si bien o no, yo soy Andrew. Esto es Vida Real. ¡Comenzamos! Real como ya ve, como en tu barrio sé. Real como decir que yo te traigo el agua y ten. Real como suplir y alimentar tu ser con fe. Real como el señor de los reales ven y cree. Real como suplir y alimentar tu ser con fe. Real, yo soy real, así que tiembla luz y fe. Promesas. Eso que te dice tu mamá cuando... Wow. Wow, wow, wow. ¿No ya habíamos hablado de esto? Hablamos de que Dios es fiel y de que Él tiene promesas para nosotros y que las va a cumplir. Pero, ¿realmente conocemos esas promesas? Si tú no conoces ninguna, yo voy a enseñarte algunas promesas que te pueden ayudar a caminar en el día a día con Cristo. Y esto se llama... En 2 Pedro 1, versículos 3 y 4 encontramos esto. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él, nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos permitió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo. Porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Dios por medio de Jesucristo te ha dado las cosas importantes y valiosas que te prometió desde un principio. Pero las promesas que te dio son para que tú empieces a actuar como Jesucristo. No para que uses esas promesas a tu beneficio nada más. Porque los malos deseos destruyen a los demás. Todo lo que te aleja de Cristo es un mal deseo. Por más inofensivo que parezca, te puede destruir a ti o puede destruir a la gente que te rodea. Por eso las promesas son para que actúes como Cristo. Y es por eso que hoy te traigo los 5 puntos de otro rollo. Bien muchachos, saquen a ese traficante. Perdón, por temas de copyright y de derechos de autor no podemos decir los 5 puntos de otro rollo. Pero si te podemos dar 5 promesas que te ayudarán a tu diario vivir. 1. Dios sobrelleva nuestras cargas. Salmo 68 y 19 dice esto. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones. El Dios de nuestra salvación. 2. Dios limita nuestras pruebas y tentaciones. Primera de Corintios 10.13 dice esto. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Número 3. Dios dirige nuestras vidas. Salmos 33.8 dice esto. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. 4. Tenemos un lugar en el cielo. Juan 14.13-1 nos dice esto. Poco después, Jesús le dijo a sus discípulos. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho para prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. 5. Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón y nos deleitamos en Él. Salmos 37.4 nos lo dice. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Desde nuestra perspectiva, tal vez nos parezca imposible que Dios nos pueda cumplir algo que nos prometió. Así como Sara se rió de Dios cuando Dios le dijo a Abraham que tendrán un hijo en su vejez. A veces así nos reímos nosotros o parecemos incrédulos cuando Dios nos dice que nos va a bendecir. Esa misma actitud podríamos tomar nosotros cuando la Biblia dice completamente lo contrario de Dios. Cada vez que Dios promete algo, lo cumple a su tiempo. Pero debemos de confiar en lo que Dios dice, puesto que no hay mentira en lo que Él habla. Tal vez esa promesa que tú tienes en tu vida requiera que tú renuncies a algo que es valioso para ti. Y tal vez te cueste soltar esa parte. Tal vez tú creas que no es de Dios, que Dios no te lo está pidiendo. Pero sabes, si no sueltas esa parte, estás anteponiéndola antes que Dios. Porque estás valorando más eso que lo que Dios te está diciendo. Y el lugar de Dios es para Dios. Él a su tiempo te dará el doble o el triple de lo que has dejado ir. Así como lo hizo con Jacob. Hay cosas que nos duelen soltar. Hay cosas a las que nos aferramos desesperadamente porque ahí creemos que está nuestra felicidad. Pero el gozo total solo lo encontrarás en Dios. Tú podrás pasar toda tu vida buscando eso que te haga feliz. Pero cuando lo encuentres, el vacío que sentías en tu corazón, ahí seguirá. Porque lo que hace feliz al hombre no es lo material ni las ilusiones. Es la presencia de Dios mismo en su vida. Aférrate a Dios. Regresa a tu primer amor que es Él, el primero que te amó antes que todos. En este mundo, todo el mundo te decepcionará. Muchos no cumplirán lo que dicen. Incluso, algunos te dañarán profundamente. Pero Dios no lo hará. Él te ama. Y te ama tanto que entregó a su propio Hijo para poder estar contigo. Ve y busca a aquel que ama tu alma. Llévalo en tu corazón. Y nunca, nunca te apartes de Él. Chicos, este fue el video de la semana. Si les gustó, dale un me gusta. Si crees que le sirve a alguien, compárteselo por favor. Suscríbete, subo videos todos los viernes. Dios te bendiga. Bye, bye. Bye.